Hola, ¿sabías que muchas de las cosas que dicen acerca del Reiki no son reales? ¿Y que la investigación sobre esto ha avanzado muchísimo hasta nuestros días? ¿Sabías que el año pasado se cumplieron 100 años del Reiki y nos hemos estado reuniendo algunos maestros de Reiki para analizar el futuro, hacia dónde va esta hermosa disciplina? Y muchos coincidimos en la profesionalización, en la necesaria constante capacitación para dar cuenta de todos estos avances en los descubrimientos acerca de la investigación y la historia del Reiki. Y es por eso que he querido organizar hoy, por sexta vez consecutiva, este hermoso congreso online de Reiki. ¿Qué tal? Soy Rich Lingam, organizador de este evento, que hoy por hoy probablemente ha de ser uno de los más importantes de Reiki de habla hispana. Es un evento completamente gratuito que vamos a realizar 25, 26 y 27 de agosto. Lo único que tienes que hacer es hacer clic y por supuesto que no te puedes quedar afuera de esta gran fiesta de Reiki. Te espero. Adiós.